Acordamos la firma de un convenio, de un memorándum de entendimiento entre la Cancillería y la Secretaría Nacional de Cultura para la gestión del Centro Cultural, para desarrollar proyectos, para destinar partidas presupuestarias, para realizar actividades en el Centro Cultural que se va a inaugurar en Buenos Aires. Así que ese fue uno de los temas principales. Y el otro tema que conversamos fue un poco el tema de la cooperación con Qatar. Como bien saben, se ha firmado un acuerdo de cooperación cultural el año pasado con la visita de la delegación qatarí. Y también conversamos sobre darle un seguimiento un poco con proyectos específicos a esta cooperación. ¿Cuándo sería la inauguración en Argentina? La inauguración es mañana. Mañana a las 18 horas contará con la presencia del señor Presidente de la República. El Canciller también estará y estaré yo como Ministro de Cultura también en esa inauguración. En ese sentido, entonces la reunión fue de todo lo que Cultura puede realizar allá. Claro, ya habíamos tenido una conversación previa, el año pasado estaba previsto la inauguración en realidad el año pasado, pero por avances de la obra se pasó para marzo de este año. Y lo que hicimos fue acordar la firma de un convenio para desarrollar proyectos que tienen que ver con la política cultural del Paraguay en ese centro cultural que va a ser muy importante por la gran población paraguaya que hay en Argentina y especialmente en Buenos Aires. ¿A partir de ahora se puede decir entonces que van a estar impulsando varios proyectos para poder...? Sí, el centro cultural ahora tiene una primera inauguración que es de la estructura edilicia. Y en unos meses más ya se va a comenzar a activar el centro cultural porque todavía hay que ajustar algunos puntos. Hablamos por ejemplo del tema de instalar una biblioteca paraguaya dentro del centro cultural. Tiene las condiciones, tiene la sala destinada para lo que va a ser la biblioteca. Y por supuesto también áreas donde se puedan exhibir la artesanía paraguaya.